A la bala Jesús, aleluya Vamos con gozo, vamos con gozo, vamos con gozo, vamos con gozo Vamos danzando, vamos danzando Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba para Cristo Grito de jubilo, aleluya, aleluya Aleluya, Cristo de guerra, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Tú puedes alabarle con libertad, tú puedes adorarle con libertad Levanta tus manos y alábale, levanta tus manos y adórale Levanta tus manos y alábale Sí señor, gloria a Dios, conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres Vamos díselo, un, dos, tres Y lo dilo fuerte Más arriba te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Con las palmas arriba te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Dilo fuerte Más arriba te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Y dando una vuelta me gozaré Con las palmas arriba te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Como las águilas Como las águilas Y las Y como correrito yo saltaré Y como las águilas Volaré Y como correrito yo saltaré Porque me has dado la vida Porque me has dado la vida Que me has dado la vida Te alabaré Y te adoraré Porque has cambiado mi corazón Te alabaré Y te adoraré Muerte Porque me has dado la vida Te alabaré Y te adoraré Porque has cambiado mi corazón, te la amaré, te adoraré Así es, porque nos ha dado la vida a Cristo, le alabamos, le adoramos Hay victoria por aquí, hay victoria por allá, aleluya por aquí, aleluya por allá Vamos levántate guerrera y resplandece Anabale con gozo, adorale con gozo, vamos danzando A ver, un, dos, tres, vamos danzando, vamos danzando, vamos danzando Con gozo, con gozo, con libertad, con gozo, con gozo, con libertad Con gozo, con gozo, con libertad Y estamos aquí con palabras de vida, maná del cielo, de Chimbote, Perú Si señor, te alabamos Jesús, te adoramos mi señor Levántate un manito al cielo, y alabale con libertad Aleluya, vamos dile Con las palmas arriba te alabaré, y dando una vuelta me gozaré Con las palmas arriba te alabaré, y dando una vuelta me gozaré Con las palmas arriba te alabaré, y dando una vuelta me gozaré Con las palmas arriba te alabaré, y dando una vuelta me gozaré Como las águilas, por las águilas volaré, y como correrito yo saltaré Y como las águilas volaré, y como correrito yo saltaré Porque me has dado la vida, te alabaré, y te adoraré Porque has cambiado mi corazón, te alabaré, y te adoraré Porque me has dado la vida, te alabaré, y te adoraré Porque has cambiado mi corazón, te adoraré Alábale, sí señor, Cristo ha cambiado nuestro lamento en gozo Nuestra tristeza en alegría, y entonces a la juventud guerrera Levántate en el nombre de Jesús, vamos, vamos con gozo Vamos con gozo, vamos con gozo Unidos, unidos, unidos para Cristo, unidos para Cristo Alábale, y todas las decimos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo, Cristo, Cristo vive Alábale con danzas, alábale con danzas Alábale con gozo, y toma tu bandero Y danza, 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 para Cristo Para Cristo, para Cristo, para Cristo, para Cristo Alábale, alábale con gozo Vamos, díselo Sí señor Como las águilas volaré, y como correrito yo saltaré Como las águilas volaré, y como correrito yo saltaré Porque me has dado la vida, te alabaré, y te adoraré Porque has cambiado mi corazón, te alabaré, y te adoraré Porque me has dado la vida, te alabaré, y te adoraré Porque has cambiado mi corazón, te alabaré, y te adoraré Bienaventurado el de limpio corazón Que me has dado la vida, te alabaré, y te adoraré Porque me has dado la vida, te alabaré, y te adoraré Porque has cambiado mi corazón, te alabaré, y te adoraré Así es, Cristo nos ha hecho libres Alábale